Ana Vélez Ibáñez, desde muy jovencita, desde que la dejaron participar, además me decía, con 18 años, ya fue portadora de la Virgen y que la hemos visto además aquí todos los días viviendo esta Semana Santa de corazón y con ese fervor, ¿no? Y queríamos hablar con ella porque de verdad es con 18 años, ¿no? ¿Cómo fue, no? Pues mi padre era fiscal antiguamente en la cofradía y bueno, yo empecé desde muy pequeñita, siendo nazarena, mi padre y mi hermano también han sido portadores y yo le dije a mi padre que yo en vez de nazarena quería sacar el Cristo y bueno, pues los de la Junta de Gobierno me dijeron que tenían que mandar una carta al obispado hasta que cumplía los 18 años para poder sacarlo. Fue algo que te... Fue inexplicable, fue inexplicable, eso no hay palabras para explicarlo. Llevarlo sobre los hombros, te sale de dentro, te emocionas el día que llega la procesión, la verdad que es muy bonito. ¿Cuál es el momento más bonito? Para mí el momento más bonito es cuando se abren las puertas de la Casa Hermandad, está el párroco dándonos ya la oración y ya cuando... el primer toque de campana. ¿Y lo más difícil, lo más complicado? Lo más complicado, hay algunos tramos que bueno, la cuesta de la subida de la iglesia por ejemplo, es un poco complicada, yo voy adelante, los que vamos adelante sufrimos un poquito más, pero bueno. Es importante siempre la banda de museo cuando acompaña, ¿no? ¿Alguna de las letras, alguna de las músicas que te guste más, cuál es la que te motiva más para hacer...? Pues a mí me gusta concretamente Saeta y Caridad de Guadalquivir, sobre todo en el encuentro, cuando la Virgen y el Cristo se encuentran, es la canción que más me... vamos, que me hace saltar las lágrimas y llorar y todo. Ya ni te pesa ni nada, ¿no? No, nada, ahí ya cuando ya llegamos aquí ya ni me pesa, ni me quema el hombro, nada, nada. ¿Cómo has visto la Semana Fan Santa este año? Bueno, todavía nos queda el Domingo de Resurrección, pero ¿cómo la has visto aquí? Pues la he visto, la verdad que muy arropados por el pueblo, que es lo que estamos también intentando conseguir, que sea una más juventud y bueno, pues que todo el mundo salga a la calle para... Bueno, respecto a años anteriores, mejor. Bueno, y el capatá, que no lo hemos visto, ¿cómo han sido los ensayos? ¿Duros? Sí, durillos, bueno, porque también pues cada año incorporamos gente nueva, chicas jóvenes, que es lo que pretendemos, que el Cristo algún día lo saquemos solo las mujeres. A ver si con suerte también la capatá mujer. Este año casi, ¿eh? Este año casi. Este año casi. Y nada, pues la verdad que muy bien. Es un hombre muy agradable, siempre... bueno, yo cuando empecé, a mí siempre me trató, la verdad que muy bien. Muy bien. Enhorabuena, porque bueno, esto hay que llevarlo dentro, ¿no? Esto se nace ya con este sentimiento. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero aunque es algo muy bonito, yo se lo recomiendo a, sobre todo a la juventud, que es lo que tenemos que tirar del carro y bueno, pues los papás cuando ya no pueden que eso, pues la familia seguir, seguir inculcándolo, efectivamente. Sí, sí. Muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Muchas gracias.